En la cadena SER, las noches de Ortega. Hola, yo soy Almudena Lopesino y hasta que empezó la crisis del coronavirus estaba en la sección de cultura de la cadena SER. Con la situación tan rara que estamos viviendo y a la que nos hemos tenido que adaptar en la radio, pues mi trabajo se centra en producir los informativos en fin de semana. Y nada, solamente me queda mandar un abrazo. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Tauadas, soy redactora de La Ventana. Y bueno, estos días estoy teletrabajando, así que echo mucho de menos a mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Soy Aida Bao, del equipo de fin de semana de la SER. Hola, soy Luis Mipérez, uno de los hombres del tiempo de esta casa. Hola, soy José Izquierdo, trabajo en el departamento digital de Humor en la SER. Y simplemente quería dirigirme a los... Hola, soy Pablo, soy el que trabaja en el departamento de vídeo de la cadena SER. Y yo soy... Hola, soy Julia Molina, de Buenas a Primeras. Y tengo que reconocer que estos días se están haciendo mucho más divertidos escuchando los audios de los oyentes. Hola, soy Bea Polo y hago vídeos en la SER. Ah, y también reparto... Hola, soy Luciana Gerales, de Caria de la Ventana. Hola, soy Gemma, soy productora de Buenismo Bien en la cadena SER. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Birlanga, soy el community manager del Larguero. Y bueno, desde hace semanas ya trabajando en Casita. Hola, soy Alberto Pozas, soy redactor de tribunales de los informativos. Hola, soy Alicia Molina y soy técnico de sonido en la SER. Un besito muy fuerte para... Hola, yo soy Eva Cruz, escribo guiones en el Hoy por Hoy y piecitas para la hora extra. Siempre tenemos mucho cuidado con los temas que elegimos. Hola, soy José Manuel Romero y estoy en el cine en la SER, así que estos días... Hola, yo soy Julio Guerra, oficialmente soy el community manager de la ventana, o sea, soy arroba la ventana, yo mismo. Hola, Ortega, hola, oyentes. Yo soy Aurora, estoy en el de Buenas a Primeras, el programa de las madrugadas de entre semana de la cadena SER. En esta época estoy trabajando... Hola, ¿qué tal? Soy Páramo y en Hoy por Hoy y en la ventana os hago siempre recomendaciones publicitarias. Y ahora os quiero... Soy Lada Pena, directora de contenidos de SER Galicia. Hola, soy Gaby Davila, coordinador regional de la SER en Galicia. Me gustaría trasladarle a los oyentes que este es su momento, que esta es su gran oportunidad para ser protagonista. Hola a todos, soy Íñigo Caínzos, becario en Radio Galicia. Yo también quería mandar... Hola, me llamo Roberto Cuadrado, trabajo en el departamento de audiovisuales de la cadena SER. Actualmente estoy trabajando desde casa. Hola, yo soy Marta Galán, técnico de sonido en la cadena SER. Hola, mi nombre es Chius y desde el departamento de tráfico de publicidad de Galicia quiero darle las gracias a todas esas personas que están siendo responsables. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto García. Y yo quería mandar un saludo y un... Bueno, un fuerte abrazo cuando se pueda y un fuerte beso cuando se pueda a todos mis compañeros técnicos y a toda la redacción por el trabajo que están sacando adelante. Hola, soy Olga Nebra, formo parte del equipo de La Ventana y cada tarde construyo con mis compañeros... Hola a todos, ¿qué tal? Soy Paco de la redacción de deportes. Os mando este audio justo ahora que hemos terminado el larguero. El confinamiento me ha pillado en Madrid por razones obvias, pero yo soy de un pueblo de León que se llama La Virgen del Camino. Allí tenemos el Filandón. El Filandón es una reunión que se celebra al final del día. Tras la cena, los miembros de la casa... Buenas noches, Ortega y oyentes. Soy Sergio Díez, trabajo de redactor y de productor en De Buenas a Primeras, que es un programa que se emite de madrugada, de lunes a viernes en la SER. Hola, soy Susana, de la web de la SER. Quiero pediros un favor. Quedaos en casa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Íñigo y soy una de esas voces que te da cada día en la radio consejos publicitarios. A veces también te anuncio los programas. Hola, soy Marta Delvado y soy la corresponsal de la cadena SER en Estados Unidos. A los oyentes, les diría un montón de cosas. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Sánchez, compañera del Faro, y quiero mandarle un abrazo inmenso a todos los oyentes. Hola, soy Pepe Rubio, guionista en Hoy por Hoy, con la Barceló. Y a los oyentes, os quiero desconfinados, pero ya. Y el desconfinador, que os desconfiere... Hola, soy Emma, de la ventana. ¿Qué tal? Yo os voy a dar un consejo que me dio mi padre cuando empezó todo esto y me está funcionando. Él hace unos años cruzó el Atlántico con un par de... Y como el resto de mis compañeros, bueno, pues estamos pasando unas semanas en las que nos tenemos que reinventar, porque es que ni se ve un triste balón por la calle. Hola, soy Isabel Ladrón de Guevara, de la cadena SER de Málaga. Hago el Hoy por Hoy con otros compañeros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina. ¿Qué le digo a los oyentes? Trabajo en el Faro y además acompaño a Ortega, a este genio loco. Hola, soy Mariela Rubio y cubro la información del Partido Popular en la cadena SER. En estos días tan complicados, dicen que la radio... Hola, soy Isabel Bravo y soy periodista en Radio Coruña SER. Esta pandemia nos ha... Hola, soy Daniel Sousa, del programa A Vivir, que son dos días. Y lo confieso, nunca he sido una persona puntual. Soy Antonio Vico, de A Vivir, y aprovecho esta ocasión para confesar que yo también soy de esos que le hablan a la radio. Ahora en cuarentena... Hola, yo soy Macarretero, trabajo en la sección de Política y hago seguimiento del Gobierno y del Partido Socialista. Os puedo decir que en estos días... Hola, soy Nacho Palomo, productor de Hoy por Hoy, y espero que estas semanas de confinamiento te estemos acompañando y haciendo más llevadera. Hola, soy Lara Vegas y hago el Hora 14 Castilla y León cada día, de lunes a viernes, aquí en la SER. Decirles a nuestros oyentes que estamos... Hola, soy Marina Hernández y hago el Hoy por Hoy, las Palmas, en la SER. Ahora más que nunca... Soy Carlos Elorrieta, redactor de deportes de Radio Club Tenerife. Y habitualmente... Soy Lala García del Faro. Y a los oyentes, gracias, simplemente gracias... Hola, soy Víctor Olazabal, de Hora 25, de la SER. Hola, soy Marisa, de Limpieza de Noche. Os echo de mucho de menos a todos. Hola, soy Sara Selva, trabajo en el Hoy por Hoy, ahora intentando contar un poco lo que pasa ahí fuera, porque soy de las pocas que siguen. Hola, soy Juan Francisco Corredera, de Radio Alicante, y desde mis rincones... Hola, soy María Manjavaca, soy redactora, estoy en la sección de Sociedad y cubro Casa Real. Y realmente, pues nada, desearos un buen confinamiento, que va a ser la palabra. ¿Qué tal? Soy Claudia Ortega, editora del informativo Hora 14 en Radio Alicante, y desde ahí os damos las gracias. Hola, soy Alicia Gaitón, técnico de La Ventana. Gracias por estar... Hola, soy Sonia Palomino y trabajo en Hoy por Hoy, en la parte informativa, y también hago los boletines de madrugada, así que... Hola, soy Ricky Díaz, miembro del equipo web de Deportes de la Cadena.